Muy buenas a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estaremos analizando y revisitando el capítulo número 8 de la segunda temporada de One Punch Man o como se lo conoce oficialmente, el capítulo número 20. El episodio de hoy fue realmente sorprendente y me tomó mucho trabajo preparar todo para este video debido a que el contenido abarcado en el episodio merecía ser analizado con detenimiento. Comenzamos con la entrega de premios a Sui Ryu por haber ganado el torneo de artes marciales. Obviamente Sui Ryu en su interior no está satisfecho con la victoria ya que esta se debe principalmente a la descalificación de su rival. Más allá de esta molestia no duda en halagar a la chica que acompaña al presentador. Las cosas se ponen un poco complicadas con la llegada de los Kaijin con una toma de rehenes. La apariencia de estas bestias pájaro me recordaron al ave gigante que atacó el departamento de King en el primer episodio. Gouketsu se hace presente en el torneo y de una simple patada manda a volar a dos de los héroes, Snake y Lighting Max. Algo que realmente impacta es ver que su tamaño es gigante. Si no fuera por haber leído el mangantes me quedaría impresionado al ver que su estatura no es la de un humano común. Al oír su nombre se nos introduce un fantástico flashback que recopila los momentos en donde fue convertido en Kaijin por Orochi y su ayudante cíclope rosado. La composición de esta escena me fascinó. El contraste entre el desaturado y los efectos de iluminación en los fondos hace que la puesta gráfica sea mucho más interesante e impactante. Además se aplicó un filtro de ruido a toda la imagen para dar ese aspecto de antigüedad que denota el paso del tiempo desde esos acontecimientos. Gouketsu les ofrece una oportunidad a los participantes del torneo para salvar sus vidas, convertirse en monstruos comiendo las células Kaijin o ser asesinados por su puño. En otro lugar Metal Knight observa toda la situación y platica con Orochi y el cíclope. Es curioso ya que si no me equivoco es la primera vez que vemos al verdadero Metal Knight en el anime. Uno de los participantes entra en pánico y se lanza en carrera a ingerir una de las células Kaijin. La animación es excepcional. Los movimientos fueron sorprendentes y demuestran la calidad de animación de los animadores traídos por Estudio LAN. Porque sí, en el episodio de hoy se involucró otro estudio en colaboración a JC Staff. Dentro de los elementos que Estudio LAN trajo hay muchos animadores freelance que no desaprovecharon esta oportunidad y dieron todo de sí en esta primera mitad del episodio. Sin escatimar entre un hermoso uso de color y frames de impacto, la primera transformación en Kaijin es algo que estuvo muy bien ejecutado. Siguiendo en la trama, más participantes que temen por su vida caen en la locura de consumir una célula Kaijin. Lo cual causa más problemas cuando el loco de los ojos celestes se transforma en un Kaijin mucho más fuerte. A partir de aquí el personaje de Suiryu me impresionó bastante. Sin perder su forma interesada de hacer las cosas, le propone a la chica derrotar a todos los monstruos si luego acepta tener una cita con él. Esto parece una simple estupidez o un mero chiste, pero la razón de este agregado es algo que tendrá significado en unos minutos más adelante. Suiryu comienza a luchar contra los Kaijin. La velocidad y la confianza y la técnica de Suiryu son vistos en cada frame de animación. La batalla contra el primer jefe debe comenzar. La idea de componer la escena con un fondo luminoso es algo que se abusa muchas veces en los animes. Más allá de eso, creo que en este episodio se utilizó de una forma impecable para transmitir la sincronía y velocidad entre los golpes de Suiryu y el presunto Hellboy con pantalones blancos. La situación parecía complicarse con la implementación del empalamiento del gran freezer, pero Suiryu no se deja vencer tan fácilmente. El demonio rojo, no recuerdo su nombre, comienza a preparar una onda de energía que funge como un presagio a un despliegue animado que solo remarca la calidad de las personas que trabajaron en este episodio. Es aquí cuando el desarrollo de personajes como Suiryu entra en preparación para recibir un progreso argumental. Especialmente en los planos que se presentan, vemos que el ataque del demonio impactará en las personas inocentes ahí presentes. Aún así, Suiryu mantiene su egoísmo interno por preocuparse solamente por el bienestar del presentador y de la sensual chica que acompaña a este último. El primero le debe pagar por haber ganado el torneo y es por eso que Suiryu quiere salvar al presentador. Y luego la mujer debe salir con Suiryu y por eso también quiere salvarla. Es un plano bastante simple pero que en contextualización del personaje y del momento, nos transmite un gran punto de inflexión en la psiquis del personaje. Lamentablemente, la hermosa animación de Studio LAN es opacada por la aplicación del desenfoque como es de costumbre. Básicamente, me fue imposible conseguir una captura de esta escena sin que estuviese desenfocada o borrosa por el efecto del ghosting. Más allá de eso, se puede ver que la escena maneja tanto efectos de arrastre como un juego de delineados en los personajes que enfatizan la fuerza de la situación. Suiryu patea el ataque al cielo abriendo un gran agujero en las nubes muy similar al momento en donde Saitama derrotó al rey marino. La batalla se torna súper violenta con el rodillazo hermosamente compuesto desde lo sonoro a la cara del hombre demonio. Presuntamente, la animación de esta sección corresponde a YMBM, un animador freelance que tuve el honor de poder contactar en el pasado durante mi inmersión en todo el mundo de la animación. Es un animador sin igual al que guardo mucho respeto y gratitud. Tenemos trabajos de él en incontables series y películas, pero el que más destaco es su animación del Rasengan de Boruto en el episodio 65 de su misma serie. Obviamente, reconstruí la escena del rodillazo para que se pueda apreciar mejor este increíble dibujo. La batalla de Suiryu contra el demonio sin cuernos entra en su etapa final con un recopilado de efectos de luz que me encantó ver implementados para asemejar la velocidad con la que estos dos sujetos luchan entre sí. Más allá de eso, la escena previa a este momento con las luces deja mucho que desear ya que es totalmente estática y solamente se mueven esas luces sin mucho detalle que ver y obviamente en el manga fue mucho más impactante. Más allá de eso, se omitieron ciertos diálogos o momentos o golpes que estuvieron presentes en el manga, pero aún así no presentan una gran cantidad como fue en el capítulo pasado. La cosa termina con la impresionante paliza de Suiryu al demonio bajo una dirección impecable. Solo basta con ver las imágenes para notar el cuidado y calidad que se quiso imprimir en la victoria de Suiryu. Enfocándome en la trama que nuestro protagonista de momento haga referencia a la posibilidad de ingerir una célula kaijin es algo que da ese toque de intriga y giro argumental que el espectador disfruta de ver. Da mucha más emoción a la trama y creo que lo manejaron bastante bien, ya que la situación no fue ni lo suficientemente rápida como para que no genere tanto impacto ni tampoco perdieron mucho tiempo en dicha situación. El jefe final está delante y Suiryu entra inútilmente en acción bajo un desenfoque realmente horroroso. Algo que quiero remarcar es que el sonido también estuvo bastante pobre en algunas situaciones. Hubieron frames con un enfoque bastante llamativo como el fondo negro con líneas rojas que dan mucha más fuerza al golpe que recibió Suiryu. Por poco hoy nos olvidamos de Garou, quien comienza a enfrentarse con Watchdog Man, el cual sorprende a más de uno al demostrar que posee mucha fuerza pese a su apariencia perruna. La animación es bastante básica, se nota una gran diferencia entre el bajón de calidad a lo visto antes de este punto. No es algo preocupante ni que alarme demasiado. De hecho, es algo bastante entendible ya que la animación principal está en la batalla dentro de la arena del torneo. Estos planos están para ahorrar la animación. Los hombres pájaros golpean a los contendientes del torneo mientras el presentador huye de la escena. Gouketsu destroza Suiryu y la animación estuvo fantástica, no al punto de volarnos la cabeza pero sí mucho más pulida que lo visto en capítulos pasados. La batalla está decidida desde el comienzo. Suiryu no es capaz de compararse con Gouketsu, el cual me recuerda a Akuma de Street Fighter. Sin lugar a dudas, esta reconstrucción de la escena panorámica de Gouketsu es la mejor del episodio en cuanto a calidad visual del capítulo. Suiryu vuelve a ser castigado brutalmente por los secuaces de Gouketsu y es aquí cuando su fortaleza mental comienza a desplomarse poco a poco al ver que no es capaz de continuar por su cuenta. Bakusan ingiere las células Kaijin en exceso y queda inconsciente. Por fortuna, Snake y Lighting Mask rescatan a Suiryu en una escena realmente emotiva. Eso impacta profundamente en el desarrollo del personaje de Suiryu, quien bajo su egoísmo y beneficio propio intenta escapar pese a que Snake y Max deciden quedarse y sacrificar sus vidas bajo el manto de heroísmo que Suiryu ridiculizó y despreció en el episodio pasado. Ah, bueno, qué decir de Aoki. Su escena es la que más destaca en el episodio y sin duda no tengo más palabras que puedan describir la calidad de este señor. El sombreado, los efectos que acompañan a los personajes, la caracterización y la animación son increíbles. Cada detalle está cuidado por Aoki y no deja de esforzarse para que cada semana quedemos sin palabras ante la calidad de la animación. Finalmente, el clímax en el desarrollo de Suiryu llega a todos nosotros en un momento cúlmine de la batalla. Suiryu está desesperado, físicamente incapacitado y mentalmente quebrado. Su valentía y seguridad fueron flagelados bajo los ataques de Gouketsu y Bakusan. Por primera vez en su vida, no puede depender de sí mismo y necesita la ayuda de héroes a los que tanto menospreció. La entrada de Saitama es genial, pero por momentos se vio bastante raro su forma de ser dibujado. El trabajo de los seiyus fue realmente impecable durante todo el episodio y en conjunto la musicalización final hicieron que el cierre del episodio fuera magistral. Mi única queja, pese a los detalles que siempre son recurrentes en One Punch Man segunda temporada, es en cuanto al uso frecuente de los sonidos sobresaturados. Hay momentos como explosiones o destrucciones de edificios que es bastante entendible que el sonido se sature, pero la sobresaturación está presente en todo momento, en cualquier tipo de golpe o pisadas se escucha sobresaturado y es bastante incómodo. Tal vez no tengamos a las mentes maestras que crearon junto a Madhouse la primera temporada, pero JC Staff bajo toda regla y especulación procura al menos conseguir y montar un trabajo disfrutable, desde lo argumental y sorprendentemente, en menor o mayor medida, cada semana tratan de hacer un buen trabajo en la animación. Hay que entender que no es culpa de los trabajadores, sino más de los ejecutivos que apresuraron toda la producción y proyectaron de una forma errónea todo el trabajo. Sin duda considero a este episodio como el mejor de esta temporada hasta ahora y espero seguir viendo este nivel de trabajo más adelante. Si les gustó déjenme su like y comenten, ya que eso me ayudaría muchísimo. Síganme en mis redes sociales que están en la descripción del video y sin nada más que añadir, incinerar Saitama Sensei.